De noche se inició la toma del campus universitario de la Universidad de Talca en Linares. El conflicto llega a su momento de mayor tensión, desde que la semana pasada la Asamblea de Estudiantes votara el paro. Esta determinación de materializar una toma del campus, ¿a qué obedece? A las precarias e inexistentes respuestas que nos dan las autoridades de la Universidad de Talca. ¿En qué tipo de temas ustedes han insistido por una respuesta? Transporte, infraestructura, seguridad, problemas de acoso dentro de directivas de la Universidad contra estudiantes. Tuvimos una reunión con una autoridad de la Universidad, planteando de nuevo las temáticas y esperando una nueva solución. En realidad, la solución, que hasta el momento no ha llegado, y en base a eso nosotros optamos la última opción más radical de ejercer presión mediante la ocupación del campus, para tener respuestas concretas a lo que es el peridor de la Universidad de Talca del Campo Linares, donde vela por la integridad y una educación digna a toda la comunidad estudiantil. Un petitorio espera respuestas que no se habrían cumplido desde la Casa de Estudios, como mejoramientos en la sede y especialmente seguridad en el entorno y para erradicar abusos. Los académicos precisaron las denuncias. Se tomaron el campo porque para ellos la respuesta de parte de la universidad no eran 100% satisfactorias, a pesar de que nosotros creemos que estamos llegando prácticamente al 100%. Aparentemente, que me dijeron recién, gatilló un poco esta toma, el acoso académico, no sé cuál, académico de una carrera específica. Sí, ya las autoridades están enteradas de la situación y se está estudiando, porque también lo enteramos nosotros hace poco día atrás, por decirlo así, o hora atrás. Parte de ciertos directivos de la universidad ha habido abuso de poder y acoso hacia estudiantes. No podemos entregar mucha información porque la verdad es que es confidencial, pero nuestro petitorio va enfocado a eso, del abuso de poder de parte de los directivos. O sea, estaríamos hablando en principio de un acoso académico. Sí. ¿Y lo otro está ahí o está descartado? ¿Acoso sexual? La verdad es que no ha ocurrido nada en el campus, pero igual no se sabe mucho del tema de la información. No se puede. En cuanto a temas como seguridad y transporte colectivo hasta el campus, una delegación de concejales de la comuna sostuvo una reunión con los estudiantes para abordar estas problemáticas. Trabajar más o menos con la seguridad ciudadana, que es lo que más a nosotros nos interesa resolver. Si bien es cierto, en el consejo anterior, yo como concejala reelecta me acuerdo perfectamente, nosotros presentamos un proyecto de seguridad ciudadana de más de 600 millones de pesos y que lamentablemente se perdió por no estar regularizadas las casas del sector de Miloguidi. Hay un tema que ellos están planteando que tiene que ver con no solo la delincuencia, sino también con la venta y el consumo de drogas. Y ese es un tema que en Linares todavía no hemos tocado. Y en segundo lugar, que tiene que ver con el transporte. Lo hemos dicho porque no solo en lo comercial, nosotros sabemos que son empresas privadas, pero que de alguna manera el Estado subvenciona o fiscaliza de manera tal que también sea un servicio a la comunidad. Un diálogo que alcanzó primeros acuerdos, que esperan tener el respaldo del Pleno del Consejo Municipal. Pudimos tratar dos puntos concretos con los concejales que eran el tema de seguridad y el tema de transporte. Para ambos puntos, primero tuvimos una muy buena disposición al diálogo y se nos dieron los pasos a seguir para obtener soluciones concretas. Por lo tanto, estamos totalmente satisfechos de la reunión, incluso superando las expectativas que teníamos, porque principalmente nosotros pretendíamos plantear nuestras inquietudes. Se trata de la primera toma del Campus Universitario de Linares, cuya continuidad será definida este miércoles en una nueva asamblea estudiantil.